Continuamos la noche de hoy esta agradable entrevista con don Carlos Vasallo, pero también muy ilustrativa. En el segmento anterior ya don Carlos apuntaba lo que podrían ser algunos comparables, si es que los hay entre lo que ha sido la histórica migración cubana, mexicana. No, no si los hay, si los hay, te voy a decir por qué. Y yo no siento que se hable mucho de ello y no son comparativas, son semejanzas e igualdades. Es decir, el Doral, es muy curioso, se ha hecho a imagen y semejanza de los venezolanos. Entonces, como se hizo al principio la pequeña Habana y los de alrededores, los Rours, que le llaman, que ahí vinieron una gran parte de todas esas casas que van desde casi donde empieza Brickell hasta prácticamente la 32. Bueno, esa gente se fue mezclando en esa zona, los cubanos se fueron yendo de todas las partes. Cuando salían en los famosos vuelos de la libertad, no les traían para aquí. No, no, el Peter Pan les trajo. Los primeros vuelos les trajo, pero luego no. Luego los diseminaban. Unos iban para Texas, otros iban para Nueva York. Y al final todos decidieron encontrarse en el mismo sitio. No todos, pero vamos a decir mayoritariamente porque pensaban o preferían estar juntos. Yo tengo un amigo dentista que se fue a Iowa a hacerse dentista. El famoso Ramoncito. El famoso Ramoncito. Y un día le dijo a su mujer, tú no echas de menos el arroz y los frijoles y el cochinito y eso. Y la mujer le dijo, sí. Dijo, pues vamos. Nos echaron todo a Lujaul y se vinieron para aquí conduciendo y hicieron su base aquí. Y a partir de ahí fue presidente de todos los dentistas latinos, profesores, etc. Y representa perfectamente bien lo que es el espíritu del cubano. De hecho, en Leyendas del Exilio, que estábamos destacando por luchadores y políticos, yo le he filmado en un capítulo diciendo ni más ni menos que un cubano común. Común, pero de los que les fue graciada afortunadamente bien. Entonces, el venezolano ha hecho su propia zona. Vive en su propia comuna. Como cuando vemos las películas de los 40 de los nazis, vemos que los judíos bebían en su comuna. Cuando vamos a Nueva York, vemos la pequeña Italia. Aquí mismo. Vemos la pequeña, como se llama, China, etc. Los venezolanos han hecho la suya. Han puesto los tequeños y han puesto su comida en el pabellón criollo. Pero si alguna comunidad tiene semejanza con la cubana y puede pegar el chicle con la cubana, que no es la mexicana, no sé por qué, pero nunca ha sido muy fácil a pesar de la gran, vamos a decir, la gran aceptación e interferencia de la cultura mexicana en la cubana. A efectos musicales, cinematográficos y de todo tipo. El cubano siempre se ha creído muchísimo más español. Es de un origen directo español y casi siempre gallego. De hecho, a mí no me llaman español. A mí me dicen, oiga, gallego. Y yo siempre digo, no me gusta llamar Carlos, no hace falta que... Entonces, muchos de esos cubanos salieron por Venezuela en los años 60 y crearon mucho de lo que es la industria audiovisual, empezando por Cisneros y siguiendo por el propio Barba y tantos y tantos y tantos. Los Phelps. Así es. Entonces, cuando tú ahora vas a hacer el comparativo, tú te darás cuenta que aquellos cubanos vinieron con cero y levantaron la ciudad. Cuando tú vas al Doral te das cuenta que no. Estos que han salido, han salido con billete. Unos bien ganado y otros no mal ganado. Y se crea una situación que es absolutamente insólida. Los que huyeron, huyeron de Venezuela para poder estar aquí porque se consideraban perseguidos o que el país se iba a caer por los que estaban allí. Y los que estaban allí también se van de allí y se traen el dinero. Y les dicen, les vamos a perseguir, les vamos a perseguir. Y siguen buscándoselo para traer el dinero para venir aquí. Porque el dinero para esta gente, si no se enseña, ¿para qué vale? ¿Para qué vale? Hay que tener un yate grande, hay que tener un avión, hay que tener una mujer guapa aunque no tenga relación con ella, pero para enseñarla. Entonces, se crea una dicotomía muy curiosa y es una emigración de gente preparada. Yo veo a los chavales jóvenes que han sido educados en Estados Unidos, lo cual es una tragedia. Tienes algunos en el canal. Así es, lo cual es una tragedia porque si esos chicos se demoran mucho en volver, no van a poder volver porque van a estar demasiado asimilados por la cultura aquí. Sin embargo, la cultura de los dos, tanto de venezolano como cubano, embona perfectamente bien. Es un caso especial. Y especialmente de los cultos, de los preparados. Tienen un embonaje perfecto. ¿Por qué? Porque los dos realmente respetan la cultura española y el origen es cultura española. Entonces, tanto en el cubano fino como en el venezolano fino, se da que fueron preparados en Estados Unidos y en España. Tienen 50% de cada una de las universidades. No hay venezolano fino que no tenga un apartamento en España o no quiera volver a España a ver a sus gentes. Entonces, nosotros tenemos aquí una reunión de gallegos donde provenientes de Galicia somos muy poquitos. La mayor parte de ellos vienen provenientes no de Cuba, porque ya es otra generación. Vienen provenientes de Venezuela. Son gallegos venezolanos que son tan gallegos como yo, porque gallegos es de donde son tus orígenes y tu ADN. Entonces, pocas exilios o comunidades pueden embonar mejor. El problema es que persiguen aspectos totalmente diferentes y que no siempre pueden ser acumulativos o pueden servir de apoyo el uno al otro, porque hay una precaución. El cubano tiene una precaución. El político cubano tiene una precaución y dice, bueno, vamos a ayudar a resolver el problema allí. Pero aquí somos nosotros. Son los que nos votan, los que manejamos y lo que hacemos. Pero, curiosamente, va a pasar como, en gran parte, como con los cubanos. O sea, aquí mismo, yo acabo de entrar y está el hijo del señor que maneja. O sea, ya es un americano, está bien, sigue siendo hijo de un venezolano y su papá salió de Venezuela. Pero ese chico ya está asimilado. Yo lo he visto tres, cuatro, cuatro veces en mi vida, está asimilado. Y cómo ellos van a estar asimilados tantos. El venezolano tiene una ventaja, su cultura es profundamente... Vamos a un corte. Carlos, me has dado licencia, como dice papá, una palomita, para comentarte que es verdad. Ya nos vamos al corte, ciertamente, pero te hago una reflexión. Yo tengo cuatro hijos, los conoces bien. Una es, la tratas como hija tuya. Y aún queda, de parte de ellos, el deseo de volver. Pero tienes razón. Mientras más se van arraigando, se va perdiendo más esa cultura. El segmento que viene, es un segmento, como dicen en la península, de tocar listones. Prepárate, por favor, que contigo lo sé hacer muy bien. No se pierdan, porque el segmento que viene, vamos a hablar un poco de lo que es la ley de vida. Sobrevivir. Don Carlos Basayo, Tomé, en Enfoque Global. No se aparten de nuestro lado. Venimos en segundos con ustedes. No se aparten de nuestro lado.